Los resultados electorales de este domingo 17 de junio demostraron que la sociedad colombiana continúa amarrada en un porcentaje muy alto por las clases dominantes, corruptas, violentas y excluyentes que han sumido al grueso de la población en un caldo de atraso político y conservadurismo con base en el cual aquellas se han perpetuado en el poder a lo largo de 200 años. Pero no todo está perdido, se ha avanzado mucho. En el Pacífico colombiano el pueblo le respondió a la Colombia humana. En todos sus departamentos, incluidos el Valle del Cauca y su capital Cali, ganó Gustavo Petro. También en Bogotá, Atlántico, Sucre y Baupés. Y en otros departamentos hubo registros importantes para Petro. Las diferencias más grandes que le facilitaron el triunfo a Iván Duque estuvieron en Antioquia reducto de su jefe Álvaro Uribe y en departamentos del oriente del país. Más de 8 millones de votos este domingo por Petro y la confluencia de fuerzas alternativas, socialdemócratas y de izquierda que lo respaldaron son un caudal sin precedentes que debe ser encausado en las luchas que se avecinan por los poderes regionales y locales. Ese es uno de los grandes frutos de esta gran pelea desigualdada por quienes apoyaron a la Colombia humana y a Petro, cuya campaña se desarrolló enfrentando la ofensiva de todos los medios masivos de las élites dominantes, la guerra sucia descomunal contra sus tesis, un sistema electoral profundamente antidemocrático y la coalición sin pudor montada por todos los partidos del establecimiento conservador que pusieron detrás de Duque a los máximos representantes de la corrupción, las mafias, el clientelismo y la politiquería. Lo que sigue ahora es la construcción de un gran movimiento social y político que desde el Congreso de la República, pero también desde los barrios y las veredas de todo el país, defienda la paz, persista en procura de las transformaciones que urge la nación y haga valer los más de 8 millones de votos de ciudadanos libres y conscientes que sueñan con una sociedad democrática y justa. La unión de los monopolios empresariales, el gran latifundo y sus políticos en el poder queda notificada, tendrá una gran oposición irreductible en las cámaras legislativas y en las calles. Colombia no volverá a ser la misma de ahora en adelante, hay una avanzada de más de 8 millones de seres vigilantes y actuantes que seguirá creciendo. Se ha sembrado, la cosecha tendrá que venir, la lucha continúa.